A mí me interesa mucho la vida de los pintores, me gusta mucho la pintura por supuesto, pero me gusta incursionar y leer sobre la vida de los artistas, porque es sumamente interesante y un poco esta muestra es este que ves, es un poco contar mi intimidad para que el observador que va a ser el más importante de esta muestra, que el observador sepa de qué se trata. Entonces es un acercamiento, es como desnudarme frente a un público y contar mis intimidades o mi vida íntima. Los colores, esto es todo emoción, esto es todo sentimiento, los colores están muy muy conectados con el mensaje de la pintura, si vos los observás te vas a dar cuenta que tienen su propia fuerza, ¿no? Y bueno, yo trabajo mucho entre la luz y la oscuridad y bueno, es una... Pero bueno, estoy súper feliz de poder mostrar mi trabajo acá en Salto. ¿Y por qué la luz y la oscuridad? Bueno, porque vivimos entre la luz y la oscuridad. Yo conozco muy bien la oscuridad y también conozco la luz. Creo que soy un privilegiado en el sentido de poder convivir con ambas y aceptarlas tal cual es. Sí, es importante contarles que el día 27 de julio, o sea el sábado próximo, vamos a dar una charla, Carlos Pillado, Francisco Pillado y yo, Karina Blayota, en la Asociación de Arquitectos de Salto, en la calle Alvear, frente a la Diagonal. Y bueno, va a ser una charla abierta a todo el público, una charla muy interesante en la que se va a hablar... Bueno, en realidad vos le preguntabas a Carlos a qué tipo de movimientos pictóricos se podría asociar su pintura, su obra y claramente lo que hace Carlos es expresionismo. Y bueno, obviamente tiene todas las características, la obra tiene todas las características propias de la pintura expresionista, incluso en cuanto a la pintada, a la pincelada quiero decir, al empaste que utiliza y también a la paleta de color, que son los colores que utiliza. Hay toda una cuestión que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con una expresión muy interior y bueno, por eso mismo se llama expresionismo, ¿no? Bueno, vuelvo a retomar el tema de la charla, estamos invitando a todo, a toda la comunidad, ¿sí? Para que vengan a escucharnos y tiene que ver con esto, con la inserción del arte dentro de la vida como disciplina sanadora, como disciplina comunicacional, importante, tan importante para la vida de los seres humanos. Así que de eso se trata. La galería está abierta de jueves a domingo, de 18 horas a 20, 30 horas. La calle es Aristóbulo del Valle 326. Nos pueden encontrar en las redes también para localizarnos, para cualquier consulta que quieran hacernos. Así que bueno, están todos invitados a venir a verla, no se la pueden perder, es una oportunidad única.